Pero que pasa gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy Alexey02 como ya sabéis Y es un día que bueno, hoy me apetece traer aquí a Lukaku al canal, vale, jugador que acaba de ser fichado por el Chelsea, vale Mañana también volveré a subir el video, uno que está muy bien preparado y tiene que ver un poco con la Copa América Así que estar muy muy atentos, así que me cae ya y quiero hablar un poquito de Lukaku, vale Jugador recién fichado por el Chelsea porque se está haciendo un equipazo de locos Hermano que calor que hace tío Voy a enchufar el 22 pero es que me estoy muriendo de calor, ay por Dios Bueno, a lo que iba, el Chelsea esta temporada tiene un equipazo ya que su bache era que no tenían un delantero centro así claro, vale Porque estaba Giroud y estaba Werner, pero ninguno de los dos acababa de interpretarlo bien, Giroud, bueno Lo único que hace Giroud es meter golazos y ya está, pero ahora que han traído a Lukaku se van a hinchar a goles, es que no van a parar Y yo de esta Champions tengo ya muchísimas ganas porque han habido un montón de fichajes nuevos, se rumorea Mbappé al Madrid, Cristiano al PSG y Cardio a la Juventus y eso puede ser locura Así que me quedo ya, suscribiros, recordad de seguirme en TikTok y bueno, dentro vídeo Vale, voy a grabar con esta cámara, vale, porque bueno, se me ha quedado la cámara, la principal sin batería Así que pues bueno, pues voy a grabar con esta, así que venga Vale, va, venga, empezamos A ver Lukaku, que cositas nos trae, porque es un crack, eh A mi me gusta mucho, sobre todo con Bélgica, es brutal, es que literalmente, literalmente es un toro Es un toro Y aparte te metió un zambombazo que, Dios Es que mira el cuerpo que tiene Oh, el cañito Contra el Milan Dios, vaya golazo, hermano Boom La imparable es que te mete, mira Es que te mete tal misil que no puedes, es que no puedes, no puedes, no puedes Da igual lo que hagas, no puedes Que buen gol Claro, es que él te pone cuerpo y no puedes pararlo en verdad, eh Estoy al juego, eh Bueno, aparte es rápido en verdad, eh Parece que no, pero es rápido, es tipo Haaland, en verdad Parece que no, pero es rápido Guay, vaya golazo A ese él lo ha roto y encima ahora te mete un golazo Oh Sí, sí Gánale tú en cuerpo A Lukaku Bueno, penalti Fácil para Lukaku Oh Se la había hecho, eh Se la había hecho Nada Nada, él no puede ser contra Lukaku No, él no puede Bu Una vez que grabo En Youtube en directo ahí Me sale anuncio No, él no ha dejado el suelo No ha dejado el suelo Ojo Sin mirar casi No, no Ha mirado, ha mirado No ha dicho nada ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, qué bonita ahí! ¡Ah, esto fue en la Eurocopa! Hostia, eh Pues no me suena Este gol Bueno Se la deja ahí fácil Ojo, ojo el portero, eh Que casi llega y todo Hay la croquetita Nada Sin problema Sin problema Se para Lukaku ¡Hermano, qué penalti! ¡Oh! Se la ha parado con la cara Se la ha parado con la cara El portero Tengo que tener huevos Es que, es que, tío Es que es un toro, eh Bueno, pero Y Lautaro también, eh Un buen reaccionando a Lautaro Y se puede hacer Poca broma ¿Cómo? Dios, qué gol más raro Oye, el penalti que ha tirado antes Vaya penalti, hermano Vaya penalti Le ha intentado meter cuerpo Y le ha hecho el Lukaku ¡Pum! Quita Y le ha dicho Quita, bicho Anda, quita Dios, es que es rápido, eh ¡Oh! No, vale Pensaba que había sido caño Y otro penalti para dentro Sí, es que no falla No falla Qué buen pase ¿Cómo lo ha roto ahí al portero? ¿Cómo lo ha roto? ¡Dios! Hermano, con ese cráneo Que me lleva el Lukaku Peta el balón, eh ¡Oh! Qué golazo Qué golazo, hermano Míralo cómo corre Míralo cómo corre ¡No! ¡Qué paradón! Y gol Nada, ese ha sido a huevo Se lo han dejado a huevo Ojo, eh Casi la salva, eh ¡Oh! Lo he dejado en el suelo, eh En el suelo ¡Oh! Qué dejadita Vamos, golazo Nada, tío Le... A ver Revienta, eh En los penaltis ¡Oh, qué caño! Míralo cómo corre Míralo cómo corre ¡Dios! Nah, está solísimo Madre mía Voy a reventón Voy a reventón ¡Oh! Es que... Es que este pojalan, pero... Pero es que parece igual Porque son los dos enormes Solo que Lukaku es más armario Pero los dos corren raro Son rápidos Y revientan Mira, 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 mira Ah, que está solísimo Bueno, no, no Literalmente está solo Es que Lukaku... ¡Ojo! ¡Una falta! ¡Uy! Ah, que se le ha probado el portero Se le ha parado Madre mía Él lo que ha fallado Y no sé quién era ¡Dios! Vaya golazo De fuera del área Ah... No, no, no Que no puedes contra el... En cuerpo, eh No puedes, no puedes, no puedes Es que no puedes Es que es un toro Contra el PSG, ¿no? ¡Uy! Ah, vale, sí, sí Acaba de un gol Ostras, no sé por qué Pensaba que lo había fallado, eh Nada Hay contra... Mucho gol, eh Contra el Milan Y hay mucha jugada buena Nada, otro penalti A reventar al lado Creo... Creo que Lukaku Tiene un gol con la cara En plan Que chutan Le da el palo Y después le da la cara Hermano ¡Qué golazo! ¡Y cómo le he pegado! ¡Dios! El pase del Lukaku ¡Oh, qué pena! Si eso llega a entrar Vamos, Lukaku Gol Gol Otra... Bueno, esto ya no sé Si era en la Eurocopa o no Pero eso es con Bélgica Y otro gol Es que es rematador, eh Es que es un aniquilador, tío Aparte con lo enorme que es Es que... Lo más flipante es Lo enorme que es Uy Le he pegado ahí un poco Mordido ¡Qué efecto! ¿Cómo que el balón ha hecho así, no? ¡Ay! Ya está Un gol de Lukaku En el FIFA es más strong Kaku Pero aquí es Lukaku puro No ¡Qué casi va con un brazo cayéndose! ¡En toda la cruz! Venga, Lukaku ahí explicas el hombre ¡Qué buena jugada! Penalti para adentro Es que no hay más Es que no hay más Bueno, este se le ha ido un poco más al medio ¡Ay! No No, no, no Lautaro, no Este es el gol Este es el gol El que os he dicho antes Que le dan la cara También una cosa Hay que estar ahí, eh Hay que estar ahí, eh Hay que estar ahí Vaya, vaya misil Otra vez contra el Milan El portero El portero no sé quién es Es clavadísimo Sommer Usted qué misilazo Y se va en velocidad Es que no para de correr Mira, 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 mira Que lo ha lesionado al otro Que lo ha lesionado al otro Tócate los huevos ¡Ojo! Oye, eh Tremendo el pase, eh Lautaro que Que va a fallar, Lautaro Que va a fallar No, es que tío, en serio, eh Claro, encima Lautaro vuelve al Chelsea Es eso Es que no me he acordado ya Que Lautaro es Es Ay, Lautaro El Lukaku Es su vuelta al Chelsea O sea, si ya lo petaba también Allí en la Premier Nada Es locura Es que es un fichajazo Es un fichajazo No, eh Poca broma, eh El Chelsea Ojo Ojo este año Ojo este año Porque yo veo una final Yo veo una final De la Champions Chelsea PSG Vaya locura Así que bueno No tengo nada más Que decir Gente Seguirme en TikTok Que ahora mismo Lo estoy petando mucho Y quiero llegar a los mil Seguidores Cuanto antes Y nada Me queda Deciros que lo pasáis Muy muy bien Mañana ya tenéis vídeo Si o si Así que Bueno Pues nos vemos mañana Así que Adiós Chau 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 Gracias.